Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy les quiero compartir un masaje que tengo como dos meses haciéndome y me ha ayudado mucho como a distensionar la piel, a eliminar obviamente algunas líneas de expresión, a sentirla muy hidratada, muy nutrida, como muy elástica y sobre todo para las personas que tienden mucho a hacer algún gesto, que aprietan los dientes cuando duermen o que cualquier problema que tengamos como en la elasticidad de la piel o en la expresión facial nos va a ayudar mucho con esa sensación de tener mejor elasticidad en la piel. Obviamente nos ayuda, cualquier estímulo que hagamos nos va a ayudar a la producción de colágeno, el masaje que vamos a hacer atrás de las orejas nos va a ayudar con el drenaje linfático, pero sobre todo pues nos va a ayudar mucho, vamos a masajear algunos puntos de acupuntura también, no me voy a meter mucho en ese rollo pero quiero que entiendan con parálisis facial, para personas que sufren de esto o que alguna vez han sufrido queda como mucho esa sensación o tienden cuando se estresan como a sentir alguna tensión, va a ayudar mucho para eso. Entonces, en general es un masaje maravilloso que nos ayuda pues obviamente con la luminosidad de la piel y con sentirlo a terciopaladita, como muy nutrida, muy elástica. Entonces, en esta ocasión pueden utilizar el aceite que más les guste, pueden utilizar aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de sésamo, aceite de coco, el fraccionado o el natural y con el que ustedes se sientan más cómodas. La idea del aceite es como vamos a trabajar con las manos en la piel, es para que resbale. Yo en esta ocasión voy a utilizar, en este masaje en especial, acuérdense que les he compartido algunas recetas con mascarillas con aceites esenciales, en esta ocasión yo solamente voy a utilizar un poquito de geranio que es muy suave porque el geranio es como el emocionalmente el apapacho, ¿no? Entonces, para mí cada que hago este masaje tengo mucho en mi mente eso que me ayuda como a hacerme un apapacho. Voy a comenzar, yo en esta ocasión voy a utilizar el aceite de coco, el de cocina, el que no es fraccionado. Voy a poner una gotita porque si ustedes quisieran tratar algún problema en especial en su piel, yo se lo recomiendo más que sea con mascarilla, ahorita van a ver por qué, les explico por qué. Porque vamos a pasar muy cerquita de los ojos y vamos a poner los aceites como muy cerca de los ojos. Entonces, algunos aceites tienden, no es recomendable ponerlos muy cerca de los ojos y el masaje pues a lo mejor podría generar una sensación de que entra el aceite. Entonces, acuérdense que los aceites esenciales son muy, muy fuertes, muy potentes. Entonces, pues no me gustaría que sintieran alguna irritación. Bueno, vamos a comenzar, ya que sentimos que todo el aceite está bien distribuido en nuestra cara, es importante también ponerlo en las manos porque es con lo que vamos a trabajar para que deslice bien. Entonces, vamos a calentar un poquito las manos, con nuestra propia energía vamos a transmitirla a nuestra piel. Y vamos a comenzar, vamos a generar como con los nudillos, la frente, cada movimiento lo vamos a hacer 10 veces, yo solamente voy a hacer algún par para que ustedes entiendan cómo va el movimiento. 10 veces en la frente, paso por atrás de las orejas, presionando ligeramente y bajo por el cuello. De aquí vamos a pasar con los nudillos de la cara, como si pasáramos. Esto nos va a ayudar muchísimo a descansar la vista. Es muy bueno para las personas que trabajan frente a un monitor y pues para que descanse, ¿verdad? Después de esto vamos a jalar suavemente como en arquito. Lo hacemos aquí y después de eso vamos atrás de las orejas y bajamos, igual 10 veces, ¿sale? Ahora vamos con el nudillo, con la parte del nudillo, como si lo acomodáramos aquí y jalamos hacia arriba, masajeando de alguna forma como la ceja, como el nacimiento de la ceja. Ahora hay muchos puntos de acupuntura que terminan ahí, bueno, que pasan por ahí, no terminan. Tenemos uno que termina justo en este punto y de aquí vamos a pasar, cuando hacemos este, igual terminamos masajeando atrás de las orejas despacio, suave, de aquí vamos a pasar a la parte de abajo con una ligera presión, esto nos va a ayudar mucho con las orejas, cuando nos sentimos como muy cansados o que sentimos como hinchados los ojos, también nos va a ayudar y después vamos a jalar muy suave. Y ahora vamos a pasar a la nariz, como si presionáramos, igual con los dedos, toda esta parte de aquí, como si la falange hiciera una presión, recuerden, cada uno diez veces, después jalamos despacio, este es un poquito más abajo que el que estuvimos haciendo, literal la otra, como en las ojeras, y de aquí bajamos, recuerden, cada uno diez veces. Ahora de aquí vamos a pasar a esta zona de aquí, igual como en las mejillas, diez veces suavemente, y de aquí jalamos despacio hasta llegar hasta el lóbulo de la oreja, suave. Diez veces nos vamos hacia atrás, y ahora nos vamos a ir como el área del mentón de la barbilla, igual, haciendo ligera presión, y después de eso, igual, jalamos despacio, suave, muy, muy suave. Igual diez veces y nos vamos atrás de las orejas. De aquí, con los dedos, la parte superior del labio, y ahora abajo. Ahora, con el dedo medio, donde se hace la comisura, igual, y jalamos hacia atrás. Van a comenzar a sentir su piel muy hidratada, su cara relajada. Entonces, traten de hacerlo cada uno diez veces. Espero que les sea de utilidad este video, que lo disfruten, que sientan su piel súper rica después de esto. Pueden dejar el aceite que se colocaron diez, quince minutos. Si quieren acostarse, relajarse un momento, les va a ayudar mucho. Recuerden, trabajamos varios puntos en donde nos va a ayudar a destensionar y a hidratar nuestra piel a la producción de colágeno. Entonces, obviamente, esta parte que hicimos aquí atrás, con el drenaje linfático. Pueden hacerlo, pero muy suave.